Toda la tele del día, acomodense en su sillón y disfruten del viaje, gracias por volar con nosotros, esto es Bendita 13 años Tanto esperaste, acá lo tenés, empieza Bendita TV Muy bien La cinta, Gonzalín La cinta, Gonzalín Qué bonita O un comentario de Ale Maglietti, no existen en otro lugar, Bendita TV, deja lo que tenés que hacer, Bendita TV, ya empieza Bendita TV ender interesario mejor ¿Cómo estás? Hola, aren just Agafon ¿Se animan a acompañarme? Por supuesto Claro Ese es pesaco de Garca, que es magioso desde Sicilia me he visto así porque el programa merece que yo venga que vine con guardaespaldas querido, mira ese reloj, ese sapo mira Vamos a hacerle neutro Rosa Vamos a hacerle neutro Oiga jefe, hemos cumplido con nuestra tarea Venimos a buscar lo nuestro Fíjate que en general, perdón Cuando vienen estos sicarios Denle lo suyo Muchacho, no Venimos a buscar lo nuestro Y esta vez no vamos a tolerar Que no nos dé nuestra plata No vas a tolerar, Santino Atiende por favor No, jefe, no, no No lo haga ¿Qué tal? No sé si irás con Vicente Un poco más afónico Santino ¿Cómo está Carlita? ¿Qué tal, Vento? ¿Qué era lo que le pasó a Mazot? Sí No es tan grave ¿Estamos al aire? No es tan grave Eso vamos a volver Porque la gente dice Terrible lo que le pasó a Mazot El tipo estuvo una, un minuto y pico No fue tan grave La cara que pone después Claro Pero todos tuvimos miedo alguna vez De pensar que estábamos en el corte Y echábamos al aire Sí Esto es como cuando vos le decís Che, Marito Viste Fulanito Qué garca Terrible Terrible Y al rato Mario te dice Es mi socio Es mi hermano Bueno, pero yo nada personal Bueno Vamos a evaluar Si esto fue malo O le sirvió a un tipo En las encuestas de conocimiento El 80% no lo ubica O fue a propósito Ojo, eh Si se le ocurrió a Durán Barba Es el principio Se supone que no sabía Que estaba al aire Que creía Esta es la gran Más que hostagaga Que otra O la de Mirta Hablando con Nacha Guevara Está con la cara terrible Vamos a verlo París Si que el presidente Del bloque del PRO En la Cámara de Diputados Se hizo hoy acreedor Al blooper de oro Protagonizando Un desconcertante Momento televisivo Pa'l recuerdo Doña Quiero ya Una remera Con la cara de Mazot Que diga Este me está filmando Impacto Nicolás Mazot Creía que no lo estaban grabando Y lo grabaron Y dijo una cosa que No sé dónde está el escándalo No lo puedo vivir Si lo que dijo Bueno, a ver Estoy explicando Que la gente inventa cosas Que momentos, ¿no? La alternancia en la Argentina Es lógico Claro, claro que sí Por supuesto que sí Que en algún momento Va a venir el peronismo No dijo nada malo A ver Un grupo de mano Un grupo de mano ¿Vos lo escuchaste? ¿Qué? Lo vi en directo, lo vi en directo ¿Lo viste en directo? No, en video Ah, en video Bueno, esto no lo, por favor ¡Mire! Pero es que Pero alguien tiene duda Que nosotros Nos podemos quedar seis años más Diez años más Y después ¿Quién va a venir? Va a venir el partido justicialista Reciclado Cuando resuelvan La renovación Escuchen Escuchen Y los raicades están gobernando Y los raicades están gobernando No, no, no Pero ¿Cómo que no? Este está filmando Gracias Muchas gracias Estamos al aire Estamos al aire Estamos al aire Gracias ¿Sí? ¡Ale! Martín Siempre tuvimos al aire largo ¿No te diste cuenta vos de eso? No ¿Pero cuando fuimos al corte antes Y me empezaste a hablar? Pero seguimos en América Hasta las diez y media Ay, qué locura Tweet de Nicolás Mazot Gracioso momento Hay que saber reírse de uno mismo Y de estas reacciones espontáneas Afortunadamente Ya no hay dobles discursos Pienso y ratifico Todo lo que dije Al aire Solo hubiera gesticulado menos Y omitido la palabra quilombo ¿Me metieron en quilombo? Yo creo que el blooper Es creer que El pueblo argentino Lo va a votar durante diez años Con los desastres que están haciendo Y si bien el pifi del diputado Es antológico En nuestra pantalla Hay otras hermosas muestras De despiste extremo ¿Viste? La señora de César Es muy bonita Sí, muy bonita No, la conozco No, no, pero la conozco No me la p*** No me la p*** Lo repito porque vale la pena No me la p*** No, no, no Estamos al aire Estamos al aire Es que quiero ir a mi casa ¡Ah! Te de más Me fui a saludar a Nacha Una maravilla Sí, estuvo muy bien Estaba fantástica Fantástica Prodigiosa Sí ¿Por qué no haremos todo lo que hace Nacha? ¿Por qué no haremos todo lo que hace Nacha? Es muy labroso Porque es muy caro Yo fui a felicitarla Sí, ya bueno Se espera también Por eso digo Porque es muy caro Es una cirugía también Es duro Qué querido Yo lo leo bien Lo leo bien Sí, sí Estamos en el aire No sabía Menos mal que no seguimos Tienen que avisar Yo lo leo bien Lo leo bien Sí, sí Está ríble Y puede haber más Y puede haber más El título de la nota de Maschio en el gráfico es Jugué con Pelé y Di Stefano Vi a Maradona Pero Messi está arriba de todos Es el mejor Maschio Pero Maschio te agarrá, viste Ya te he hecho mierda Pero Maschio te agarrá, viste Ya te he hecho mierda Está hasta los huevos Este está filmando Gracias Muchas gracias Estamos al aire ¿Estábamos al aire? ¿Estábamos al aire? Gracias ¿Sí? ¿Sí? Pero siempre estuvimos al aire Claro que sí Yo si fuera la que le hubiera dicho No, no estás filmando Porque vos filmás algo que vas a poner Porque yo ya me digo No, está en vivo No, habla tranquilo que no está filmando Y que sí Demasiado bien la sacó No, no me parece muy grave Porque Maschio no se lo conoce mucho de cara Esto va a dar la vuelta Porque esto, mira, ya empezaron Lo pasamos acá en tres o cuatro programas más Y no es como dice Ani No es grave lo que es No es grave Lo van a terminar votando Pero escucha Es más Se comía las es Es increíble Masotza saben en la oficina Eso es lo que significa Hasta me cayó simpático Masotza Con esto Es más simpático No sé Se dio la palabra cuando dice Este está filmando ¿Por qué no se dice? No es pendejo como nosotros No es milenial como nosotros Que estamos en categoría youtuber ¿No? No La otra palabra es compaginar ¿Cómo? La otra palabra es compaginar Filmar y compaginar de la tanedad Siempre Ah, sí Compaginar también Sí Esto lo compaginar Dice lo que es compaginar yo Claro Hacete la milenial Escuchame El pibe Perdón Que milenial Milenial En twitter Dice algo parecido A lo que había dicho Cuando no estaba en el aire Digo El tipo agarra Y ratifica lo que dice No es que dice No, mirá yo No, lo que quise Pero ahí ya está ¿Qué va a decir? Hay otro Nacho, Nacho La carita de Mazón Cuando se da cuenta Que estaba en vivo Se puso más colorado Es lo más sincero Que escuchamos en mucho tiempo Es lo más sincero Que escuchamos en mucho tiempo Claro No estaba mal tampoco No A lo mejor lo retan Desde Bahía Blanca ¿Te llamó la atención? Nosotros podemos quedarnos Seis años más ¿Son cuatro u ocho? Claro Quiso decir que sí El segundo puede estar interrumpido ¿Qué sabe Mazón? Porque faltan dos y cuatro Falta un año y medio Más cuatro Son cinco y medio Un año y medio falta No, no Si fue en diciembre Faltan dos años Más otros cuatro Seis Yo lío, padrino Yo qué sé Estamos en marzo Era un chiste Pero bueno El debate de última Es por qué Argentina es bipartidista ¿Por qué ha ido a partido solo? Mirá qué interesante Está bien A ustedes no se les ocurrió ¿Qué debate interesante? Vos lo único que Viste así Me pareció bien ¿Qué te haces con el pelo así? Yo ya hago dos comentarios Voy a hacer un baile Tira un ámbito Ay, Edith En el final del programa Escucha, Carla Le pesquero Cuando va a hablar Yo te tiro un poco el pelo Y hace trompita Eso es muy... Antes de hablar así Se prepara Cuando dice Tengo algo para decir Se tira el pelo así Para aparecer con el pelo Natural Ay, Edith Yo pensé que lo tenía Qué linda morocha que yo Ay, Cecilia S-I-L-A Bueno Petinato Ustedes saben que Hay algunas chicas Que no hablaron bien De Petinato Incluso hoy creo que Julieta Ortega Que tuvo una breve relación No se refirió De la mejor manera Está yendo a trabajar A Paraguay Y hubo alguna repercusión Y hubo alguna repercusión Allá también Entre los grupos feministas De Paraguay Un país Donde nos ven tanto Y por supuesto Le mandamos un gran abrazo Vamos a ver Qué dijo ahora Petinato ¡Pero sí que el polémico Roberto Petinato Se metió dentro De una caja De cartón gigante Y decidió Mandarse como encomienda A Paraguay Doña Claro que En ese destino No parecen estar dispuestos A hacerse cargo De semejante paquete ¿Podrá el denunciado Conductor Relanzarse En el país Hermano? ¿O lo van a mandar De vuelta pa' acá Con un cargamento De naranja De ombligo ¡Presa! ¡Me escucaron! Nadie sabía Dónde estaba Petinato Está en Paraguay Tratando de recomponer Su carrera Pero hay muchas resistencias Y hasta amenazas De escraches públicos ¡Mucho! ¡Mucho! Hola Doman te saluda ¿Cómo te va? Muy emocionado Muy contento Mucha gente Me dice ¿Por qué vas a Paraguay? Y yo me dice ¿Por qué no? ¿Por qué no fue? Ojalá Realmente yo me convierta En el nuevo Un gran gente Primero José Lizar Martín ¿Qué dice? Arturo Villasanti Es periodista Del programa Teleshow Y de Radio Rock and Pop ¿Cómo estás Arturo? Buenas tardes Acá Carla Rodrigo ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Bien en una calidad Como le llamamos nosotros Un exiliado mediático ¡Opa! ¿Vos considerás Que hoy en día Tenés un asilo mediático Acá en Paraguay Por las denuncias De acoso Que tenés en Argentina? Señorita Bimbo Si sos mujer Y trabajaste con Petinato Sabés lo que habla Ninguna Nos salvamos Y son cosas Que están en la justicia Se lava las manos Sostenés que no sos Un acosador Me imagino ¿Verdad? ¿Cómo pe? Ojalá pudiera Pero no Yo soy una persona Muy mayor Lamentablemente No, de verdad Fuera de chiste No lo necesito Acá chegué Soy un hombre Demasiado guapo Y atractivo Para Para realmente Necesitar correr Mujeres por la calle Yo puedo creer ¡Sú! ¡Aguate! ¡Ama a Gerardo! No, ama No, ama No, ama No, ama No, lo como Que ¡Ama a Gerardo! Ni de cinco Ni de seis Las que te denunciaron Justamente por acoso Dicen Que te gusta chupar Cuellos y espaldas ¿Eh? ¿Por qué le contestan? No, eso la verdad Que no Esto lo dice Petinato Tipo que siendo conductor De un programa Tira la boca La lengua Te agarra fuerte De los brazos Si te descuidas Se bajan los pantalones Y algunos compañeros Y jefes Cuando te quejaste Dicen Vos sos más viva Que él No les desbola ¡Asco! ¡Chan, chan! Vamos a hablar De hombre a hombre La espalda siempre me pareció Que siempre tiene Como bacterias Ay dale ¿Qué no te gusta? Es medio insólito Chupar una espalda Realmente Sí, pero Y medio raro También me parece Que coincidan todas ¿Verdad? En que te gusta chupar algo Pero está bien Porque es muy difícil Es muy difícil Que tantas mujeres Va, que cinco mujeres Se pongan de acuerdo Eso es algo insólito ¿Cómo? Va, que cinco mujeres Se pongan de acuerdo Eso es algo insólito ¡Arriba las mujeres! ¿No es tu caso entonces Que te quedaste sin lugar En los medios Y como que esto Te trajo más problemas Y que estás huyendo A Paraguay No, no, no En absoluto En absoluto No tiene absolutamente Nada que ver No hay que ver Hay que ver Y aparte de dar explicaciones Sobre las denuncias públicas Por maltrato y acoso El maltrecho humorista También tuvo que aclarar Otro temita Que tenía casualmente pendiente Con el país En donde piensa ser un mango Y la cosa no termina acá Yo te defendí, ¿verdad? En realidad te defendí Cuando habías dicho Que Paraguay y Gana No existen, ¿verdad? Y hoy justamente El destino te trajo acá Mira vos ¿Cómo te quedó eso, eh? ¿Existe Gana? Al final no No sé, decime vos No, la verdad que no me acuerdo La verdad que no me acuerdo Es un gonca Me parece medio extraño igual Me parece medio mal dicho Y me parece medio... Mira, acá justamente dice... Paraguay Y Gana menos Porque la verdad que no las ganas No las tengo ni Ni computador ni cabeza ¿Revisé? Pero bueno, si querés me vuelvo Si vos querés Voy a hacer una campaña No, no, pero no te enojes Tengo miedo que termine muy mal esto En fin, doña No sé usted Pero a mí Me parece que la estadía de Peti En Paraguay Va a ser más dura Que chipá de una semana Esta es la página de Facebook Del canal Donde él se presentó ¿Así? Pero debajo Del posteo Con las fotos Aparecen los comentarios ¡Voy a tomar De la cola ¡Cuidado! Tengo que correr de Argentina Por las denuncias Que pesaban en su contra Le dicen Y puede haber más Este país es generoso En Argentina Se quedó sin trabajo Por todas las denuncias De acoso En su contra Suficiente tenemos Con los acosadores Dentro de los medios propios Como para que traigan A uno más de afuera Sostenés que no sos Un acosador Me imagino ¿Verdad? Ojalá pudiera Bueno Iba a ser un chiste Pero bueno Estamos hablando Del laburo de una persona Aún con los problemas Que tuvo La verdad Que Peti también Tiene un estilo De una forma De expresarse Siempre linkeando Con el humor Con algún chiste Capaz que es hasta Inseguridad No sé Pero digamos Ha sido el estilo De Peti Y ni en las notas Se ayuda Aparentemente Hay un periodista Paraguayo Que lo está pinchando Y capaz que Para ponerse serio Serio Y decir No Me encanta Paraguay Y tengo ganas de laburar Yo sé que Porque lo conozco Y porque tenemos Gente amiga en común Que está muy mal Económicamente Lo cual Ya sé Me digan Bueno viejo Aguantársela Pues bueno Yo describo algo Entonces que no ironice Sobre lo que le están diciendo Me parece que Chiste sobre chiste Ya no es gracioso Pero aparte Todo esto le pasó Por hacer un chiste Fuera de lugar Porque Él solo se metió En todo esto Por hacer chistes Que no eran graciosos Y eso fue lo que desencadenó La furia de las mujeres Que entonces empezaron a acusarlo No es que Él dio un reportaje Donde quedó mal parado No porque lo fueron a buscar Por acosador Y además le decimos Que no hay edad Para los acosadores Como no hay edad Para los violadores Porque dice Ya estoy viejo Y él habló mal de las mujeres Dije que las mujeres No se ponen de acuerdo Intentaba meterle un poco De humor a la cosa Pero no era una nota de humor No se puede No era gracioso Se tenía que defender Y argumentar bien O decir Bueno la cagué No se da cuenta Que está cambiando Y que tendrá que Digamos reinventarse En este momento Y también reinventar su humor Será un buen momento También para planteárselo Absolutamente Si es por mí Ojalá que encuentre trabajo Y se pueda ganar el pan Lo otro Viste no sé Para mí también A gana tampoco puede ir A gana que se olvide A gana Mi computadora Estaba estudiando ganés Estaba estudiando ganés No yo que él no voy No No sé ¿Qué ibas a decir Ale? No que me parece Que en algún punto Esas contestaciones Hasta suenan un poco soberbias Por eso Yo creo que el ego No le permite Recapacitar Su ego Tan grande Mirá Hemos mandado A Teto Medina Sí Hemos mandado A Repeto Y lo bien Que les ha ido Nosotros Iremos a trabajar A este querido País A Iripín Así yo te saludo A Mayhú A Mayhú Paraguay Me encanta la tonada paraguaya Me parece la más linda De toda la tienda Pero viste que a mí me sale igual Cuando fuiste de vacaciones Es un ton que tengo Hablar bien el paraguayo Pero el paraguayo Dice que no me sale bien ¿Ah sí? Sí Claro Me parece la más linda de latinoamerica Es muy difícil hablar en guaraní La pronunciación en guaraní Es muy complicada Bueno Habló Habló Es la licenciada Ella es vecina Bueno Algunas palabras te puedo decir Son difíciles Amba Hay una actriz que la trató de maltratador en el trabajo Y bueno En determinadas escenas Lo que él defendió de Juan de Artés Bueno Ahora le toca responder Vamos a ver el informe En el marco de un momento de cambio cultural En el que cada vez son más las mujeres que se muestran decididas a ser escuchadas La actriz Mariana Promel señaló a su colega Gerardo Romano como maltratador Con la convicción de difundir su verdad Promel contó en escena por menores de su experiencia laboral con Romano Quien de esta forma se ve involucrado en una nueva polémica ¿Vio? ¡Impacto! Mariana Promel hoy está acá para contarnos su historia personal a la hora de trabajar con Gerardo Romano Escuchen, escuchen Me parece un maleducado, un irrespetuoso, una persona que usa un vocabulario soés Y básicamente mi experiencia fue que me maltrató Todo un espanto Grababan juntos una novela Sí, Lobo en Polca Si está hecho con amor Viene una escena donde yo le llevaba el desayuno El personaje de él supuestamente recién se había bañado y estaba con una bata de toalla Cuidado Y él se abre la bata Cuidado Agradece que tenía un calzoncillo Me dice esto Vení, vení, poneme la bandeja acá Vení, vení, poneme la bandeja acá Señalándose su parte viril Horrible, esa es la palabra A todo esto, toda la gente alrededor riéndose Sinvergüenzas Pasan tres, cuatro días Otra escena los dos juntos, solos Uy, justo este otra vez Ensayo, acción Él me dice esto No quiero que dejes entrar nunca más a mi casa, a nadie Porque si no Te voy a cortar el clítoris con un tramontina Te voy a cortar el clítoris con un tramontina Hola, teléfono, chicos Está en línea Jorge Montero Que era director de Lobo Cuando se grabaron estas escenas a las que ella hace referencia Hola No, no es que digo que mienta Mariana Sino que es el espíritu de trabajo Y bueno, Gerardo siempre está en el límite en la diversión y la banquina Y si Mariana dijo que todos nos c***amos de risa Que nos parecía todo y no A todo esto, toda la gente alrededor riéndose Este, seguimos Sé que Gerardo tiene un humor bastante especial A mí no me importa el humor que tenga Gerardo Romano A mí me importa tres belines el humor que tenga Gerardo Romano ¿Te quedó claro? Sé que Gerardo dice impropios, dice barbaridades, putea Es un loco de mierda Que después pide disculpas Bueno, tú le disculpame, Jorge Esto no quiere decir que esté bien ni mal Hay gente que lo banca y gente que no lo banca Y puede haber más Está en línea antes de irnos Gerardo Romano A cruzar los dedos Estaba al tanto y con anticipación por un tuit que ya había escrito ¿Ya? En el cual mencionaba esto ¿Dónde está el tuit? Y mencionaba también que yo me paseaba por los programas diciendo lo que pienso No se puede hacer más lento Lo que quiero decirles es que realmente me disculpe Pero no quise mordificarla Y realmente me sorprende que se haya confundido Porque los actores cuando trabajamos la letra Muchas veces improvisamos Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? Lo que vos hiciste a mí me dolió Me sentí maltratada Y estoy harta de verte pasear por todos los canales Y por todos los programas diciendo cosas Y hablando con un lenguaje muy soez Muy degradante para lo que es una mujer y para los hombres también Contundente De esta manera, tras haber salido a bancar a un complicado Juan D'Artés Apelando a una particular forma de expresarse que hizo ruido Ahora Romano pidió las disculpas de rigor a Promel Quien lo trató abiertamente de maltratador en el ámbito laboral Una nueva controversia que alimenta el polémico perfil del actor Bueno, la chica evidentemente no lo quiere Porque ya no soporta verlo pasearse por los programas Pero pidió disculpas Pidió disculpas, sí Sí, asumió lo que hizo y pidió disculpas ¿Qué hace un actor si tiene que seguir un guion, Beto? ¿Qué hace un actor si tiene que seguir un guion? ¿En qué sentido? Y por ejemplo, si le dijo algo del cuchillo y qué sé yo Seguramente... No, eso lo improvisó Aparentemente era un chiste Era un chiste Pero sé Que a la chica no le gustó Digo yo, sí, yo estoy con un compañero Y me hace un chiste desubicado Y a mí me incomoda Se lo digo en el momento ¿Qué decís? Desubicado Me sorprende de verdad No me parece que haya sido algo tan grave Si todos vamos a empezar a contar ahora cosas que nos molestaron A lo mejor fue un chiste desubicado Sí, no, no sé Te dolió mucho decírselo Te molestó Y chao Bueno, igual a lo largo de nuestras carreras Ya sea en los medios o la gente Las carreras en general Uno se ha topado con gente que te ha maltratado A los hombres y a las mujeres Que te ha caído mejor Que te ha caído peor Has tenido buenas y malas experiencias En el cruce con seres humanos Me parece que eso también tiene que ver A mí a lo largo de mi carrera No solo en los medios He tenido un montón de experiencias De gente que me ha caído muy bien Que me he hecho amiga De gente que digo Oh, menos mal Espero que no cruzármelo nunca más en la vida Gente que, la verdad, nefasta Pero eso forma parte, me parece Pero no es de género No es de género Hay gente que es chucar No mezclemos Chucar, brava de carácter Nosotros cuando armamos el elenco Para la obra de teatro Que habíamos hecho Me acuerdo que cuando hacíamos la lista Bueno, es jodido Claro Es jodido Es un tipo que por ahí Viste, contesta medio mal Hay que hacer de nuevo una toma Y se queja Y por ahí Ponele que es el caso de Romano Albojo Pero no sé si lo metería en el mismo equipo de los maltratadores seriales Y de mujeres especialmente Hubieran salido ya mil a acusarlos hubiera sido Porque además él ha tenido escenas de sexo con cuantas actividades Bueno, la marca del deseo Fueron 16 capítulos Pero además pidió perdón Es que Boris guarda un empecinado silencio con Romano Yo no Lo que no entiendo es lo que dice Carla Años después Vas a denunciarlo Bueno, pero porque ahora también hay como una tendencia Pero a denunciar algo que te molestó No algo que te... ¿Me entendés lo que te digo? A lo mejor hay un montón de personas que trabajaron conmigo y no me soportan Porque en el fragor del vivo de la lucha de la radio Esos más radios Claro, quizás hago chistes desubicados ¿Qué soy yo? No sé, también Hay gente que a lo mejor no me soporta Y se me dice estúpida en la tele Yo una vez recuerdo haber escuchado a Rodolfo Rani en una nota radial Que el tipo decía Yo no soporto la falta de talento Imagínate que actúa con uno que él supone que no tiene talento Y lo pone mal Y en una de esas el tipo reacciona y dice Bueno, tenés talento Y ahí de qué decimos Me matamos el tratante Mira, si te vas a trabajar a un programa o a una obra de teatro Donde está, supongamos que está el Tano Rani Y dice Nene, vos no tenés talento, me parece Está en vos quedarte o tomártela Claro, bueno No se puede tampoco ir a un canal, a un programa de televisión A quejarse porque Rani Si tenés orgullo, te vas O le decís, che, cuidá la boquita un poco Me parece a mí De verdad que algunos chistes prescribieron, tengo la impresión Sí De un año para acá De seis meses Se vienen debatiendo estas cosas fuertes Los chistes, chistes, que se hayan hecho De ahí para atrás Bueno, por ahí hay que mirarlo con otros ojos Claro, porque si no nos podemos ir hasta, no sé, muchos años para atrás Y enojarnos por un montón de cosas También no me parece que hoy tengamos que empezar a hacer un revisionismo Y buscar todos los chistes que alguna vez le pudieron molestar a alguien Hagamos borrón y empecemos de ahora en más Lo que prescribió de ahora en más Para mí, lo de Mariana Promel y me hago cargo Me da mala leche Hablamos, cuando hablamos de prescribir, hablamos de chistes en desuso Claro No de lo otro que, como decimos, nunca es tarde para denunciar En este caso me parece que a ella le molesta más el personaje que lo que le pasó Sí Y una situación en donde se le rieron todos en la cara a ella O sea, se estaban todos riendo Cuenta la situación Imagino, no debe ser cómodo que un actor te haga un chiste Y que todos se rían de que vos estás con la bandeja Es un momento de vergüenza ¿Qué tiene que ver la bandeja con que no soportás verlo en televisión hablando permanentemente? Tenés en control remoto, no te gusta, cambia sin esto Pero el tema de lo que yo digo es En un contexto en donde se está saliendo a denunciar situaciones de violencia De cuestiones de género, de maltrato, de una situación de poder Esto no encaja en la cara No entra ahí, pero también se pudo haber sentido mal Por supuesto Ambas cosas Ambas cosas Bueno, para los que sienten rigidez Para ir a un programa a sentarse Para hablar de maltrato Es nuestro amigo Horacio Pagani ¿Qué le hicieron? Están haciendo bullying Primero Esto en los cohortes, ¿no? Él dice lo mal que le pagan en el canal donde trabaja ¿Él dice? Sí, sí, dice que es una miseria Y no lo firma, ¿no? Está bien el director ¿De deuda, Horacio? Claro ¿Sí? ¿Sí? Por eso tiene tanto kioskito ¿Pero por qué juego? ¿Eh? ¿Juego? ¿Por qué? ¿Pero qué tanto gana? No, ya no puedo decir gola Pero dice que cada vez que va a pedir aumento Dice venir mes que viene ¿En qué edad? Son cosas de él, no sé Y aparte se siente maltratado Él tiene que ir al living de un programa Y denunciar todo Deja entrever, mirá Luz, cámara, acción El ideal del fútbol argentino Es la presión inmediata La recuperación inmediata ¿Qué sería eso? Que apenas ¿Qué tiene que ver con el River del 2014 con Gallardo? Pirañas Apenas la pelota la tiene el River ¿Me podés explicar ¿Qué tiene que ver con el fútbol eso? Contésteme concretamente Todo El mejor River de Gallardo Que te comía la pelota ya Que la de Víter te presionaba ya Pisculichi te suave la recuperación Señores Esta es la cosa más burda que escuché Si vos la recuperás Pero hablá de juego Hablá de juego No hablá de juego Vos tampoco Fuego con la pelota La recuperamos ¿Y después qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, después jugamos Va a haber un crimen ahí No es filosofía, señores Pero tenés que ser realista Si no, no, no El violista es lo de fútbol No, el violista es que la pelota la tiene solamente vos Tenés que ser realista Quiero que me hable del fútbol El mejor equipo del mundo es el de Guardiola El otro día tuvo la pelota El 90% del tiempo Escuchen, escuchen Te voy a decir una cosa Te odio Como periodista te odio Sí, señores Esa es la actitud ¿Por qué? Porque está diciendo la p*** de Inferral Pero es una realidad incontratable En vez de hablar de lo de Prens Es una realidad incontratable Yo estoy lleno de prueba De lo que veo Y vos no tenés otra cosa Que digas No, si nada Que da como Voy a sacar un chumbo Pero de verdad Que la cosa no termina acá Me representa la idea de Esteban Edul Gracias El fútbol de hoy El moderismo La lección que Argentino Juniors Le dio a Boca ¿Por qué valoramos a Argentino Juniors? ¿Y vos por qué haces esto? Argentino Juniors le dio a Boca Por recuperar la pelota Logi 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 Argentino Juniors y un saino a Boca Jugando Jugando el papi fútbol Tiqui Tiquitiqui Que juega No recuperando la pelota Allá le comió el hígado Pero teniendo la pelota Argentino Juniors Teniendo a darse tiro a Duniors Te voy a decir una cosa Chueve por ahí Lodoya Teniendo a darse tiro a Duniors Si tengo razón No tenés razón Pero de sobra Una pelota Dentro de otra No me dijiste una jugada No me contaste una jugada Contame la jugada Contame la jugada Me contrataron a mí en este programa pagando un dinero más o menos es más o menos me contrataron para que hablara de fútbol y me encuentro con tres personajes aquí que no hablan de fútbol como hacen para conseguir una pelota no nombraron una jugada ninguno de los tres explicó una jugada como hacen para hacer un gol no, lo único que dijeron como recuperamos la pelota para que carajo la quieren si no saben que hacer con ella estos tipos me están haciendo morir Dios libre y guarden, Dios no lo permite que no le Dios no lo quiera que no le pase nada a Horacio porque ya sabemos lo vamos a buscar a Edul, a Recondo todos esos Farinela Farinela cuando ve que Horacio se va a parar y se va a gritar hace esto porque Horacio cuando se enoja con la peta escupe y le caen unos gargajos ahora ya está Canchero Farinela y mete igual dijo traigan paraguas yo me sodidaíso con Farinela pobre porque es mucha saliva de Pagani tampoco es pero todo el tiempo viste un canje de piloto Farinela Horacio lo está avisando estos tipos me van a hacer morir hiperventila el pobre Horacio hiperventila transpira todo le pasa los odio le dijo Pagani se enoja y le da un infarto a Mostaza le mandamos un abrazo a Mostaza una metida de pata de Yalina realmente les recomiendo esta nota mire separación inesperada una pareja instalada hacía mucho tiempo hay que ver bastante tiempo hervor hervor primero una, dos primera pista cinco minutos porque tengo que ir a comer Pepe Grillo Pepe Grillo no entiendo Andrea sabiendo la respuesta no entiende la pista vamos bien voy a ser pachano callate la boca segunda pista Queremos ver la tuya Marcelo Tinelli él es un goma él es un goma es cierto papá de ella trabajó con Marcelo sí en algún momento un millón de personas se las pongo a todo de parada la boca la próxima pista es es la única que entendí ¿por qué decís eso? cuando sabés la respuesta somos todos ¿quién es Violeta? ¿quién es Violeta? ¿quién es Violeta? muy bien muy bien muy bien ¿por qué? ya está ¿quién es? ya está ¿quién es? ya está me da me da yo quemó el enigmático ya quemó el enigmático yo me corto las bolas vos le decís muy bien muy bien vos que lo sabés y estás medio que es un enigmático ¿qué es un enigmático? nos habíamos dado cuenta a todos hasta Janina se había dado cuenta a todos me parece que estuvo de más ya está pero dejalo correr un ratito para que la gente le haga cinco minutos más cinco minutos más con esa pavada de brito no tenés que poner en el programa tiene un contenido de la casa para hacer el programa de espectáculo más visto de la tele no bueno sí bueno pero no porque vos sin ganar el 26 de suerte mañana es un gran programa llegó el momento de la belleza con tintura 3.17 la corona soy el combatiente me di cuenta al toque que eran disparos le dije que se tira al piso la llama a mi hija que viva arriba que mete a las nenas en un rincón porque era una balacera tremenda no se veía del humo que había lo repito porque vale la pena el humo que había el humo que había cuántos disparos a detrás de escuchar ahí lo tenés al pelo me pasó como amasor se viralizó el pibito vamos a ver algo de los canigia a ver en qué andan y vamos al tape ahora se ve otro personaje que está todo explotado de cámaras vino con más cámara que nosotros ahí lo tenés al pelo pibito primera vez que viene acá se está el verbo alex canigia el emperador un payaso gratis no se escapa porque hacemos la nota acá no hay problema qué grositude hermano qué gross vos sabes que yo me encanta el dialecto espectacular mucho ruso y alemán y después español después le metes un poco español porque acá no me entienden qué gross qué gross qué gross pedía que juntará dura ¿tenés agua con gas? sí para eructar mucho ¿usted es boludo? claro que sí por supuesto que sí ¿querés eructar? yo eructo todo el rato vamos a conseguir agua con gas no sé ¿dónde me siento? acá vení acá el emperador acá los más c*** se sientan acá pero vos sos c*** y yo soy c*** yo soy pelotudo boy en tu casa en el reality ¿tenés cocineros? qué pregunta estúpida no cómo no ¿y qué? ¿qué comes? ¿qué te gusta comer? tomate queso huevo duro ¿sanguí chimeneza? ¿siempre con esa? ¿o pasta? pasta pasta dale con todo pasta pasta buena también ¿quién cocina? pero vas a grabona obvio marcel ¿y cómo va? ¿suena bien? no yo me vi en reality no sé bien para el c*** ¡la c*** que me parió! ustedes estaban bien allá estaban viviendo en Marbella mal ah mal ¿y ahora qué sos? y ahora mis viejos los c*** me mandaron a trabajar lo repito porque vale la pena y ahora mis viejos los c*** me mandaron a trabajar ¿pero cómo vas a decir una cosa así? para mí el Kanye dijo bueno muchachos ya están grandes los nenes yo creo que le tengo que hacer la cruz no 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 tengo que hacer la cruz al cano y hacer la cruz al país eso no te quepa la menor duda claro pero me mandó a trabajar es grave eso mamarracho fíjate esto David lo miró dos veces cuando salió la pelota que grosso que grosso que grosso señoras y señores no 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 aquí hay que felicitar porque supo manejar sus ahorros al padre que la verdad que le da para seguir viviendo después de tanto tiempo que se retiró y mantener toda esta familia de locos que andan por el mundo sin laburar más la cirugía de la pibita que quiere ser Nacha Guevara a los 20 ¿sabes lo que era mantener a la reina en su momento a Mariana? mamita no, ahora no, ahora está usted no, no está nada usted, aparte dice me mandaron a trabajar Alex si eso es trabajar, por favor porque esto no te vive en el Inier vive en Puerto Madero hay muchos pibes así, no, no muchos pibes de esa edad, si no todos los pibes que le han dado todo de chiquito todos, o sea poquitos hay ¿saben por qué no lo entienden ustedes? si le das todo de chiquito claro, se sale así esto es porque yo no le hace escuela, viste mire lo que pasa si nunca le decís que no a un pibe no lo entienden al emperador por la cuestión de... ¿a quién? es una cuestión generacional la que acá dijo que le aburría las personas jóvenes le conectamos con el emperador mirá la respuesta que digas es que se mete con el emperador se mete con el emperador en este programa siempre top en este programa dijiste que no te divertía el emperador estarías borreando el ridículo en este momento ¿por qué? igual Canigia ha manejado muy bien sus ahorros y la verdad lo felicito sobre todo el que lo maneja muy bien a Canigia es el psiquiatra porque tiene que estar muy medicado para bancarse a todos esos en su casa no, pesa 20.000 kilómetros no te molestan llegó el Night Save a PP de despegar solo por hoy y hasta las 12 de la noche comprando con la app de despegar por supuesto quiero... si no descargarla ya ahora mismo tenés 3.000 pesos de descuento en todos los vuelos a Nueva York contanos Marito aprovechá y apurate exclusivo desde la app de despegar la que te acompaña en todo tu viaje estés donde estés despegar.com viajar es posible en 30 segundos se va a dejar la aplicación de despegar así que es facilísimo nuestro amigo Daniel Agostini aceptó el desafío bendita a ver cuántas frases alquiladas ¿se acuerdan? hola amigos soy Daniel Agostini y acepto el desafío de bendita dale ponelo barrida barrida eh a cruzar los dedos ¿eh? basta querido basta se equivocó loco basta se terminó acá se terminó no te peguen anda bien ¿eh? ¿qué porno pasa? hace la corta papá me daría un descanso me tené las pelotas llenas por lo mismo viejo creo que se equivocó ¿eh? creo perdón pero tengo las bolas llenas impacto bien bien ve por estas cosas no miro más televisión gracias Beto viste que yo pude también invitame tu programa a cantar dale Betito chau 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 por supuesto Daniel que te vamos a traer a cantar me parece o repetía frases de los Benvenus matrimonio si algo más si de algún programa me suena ¿verdad? no ve no ve todos los días hay que pedirle las frases a Esteban Mirol yo creo que le va a ganar a Roni Arias porque Esteban sí que es oyente televidente que le vaya bien señora que lo pase bien señor están haciendo un noticiero cada vez mejor gran abrazo bueno cantito para el breve corte avanza de lo que viene quedate ahí no te vayas ya volvemos en bendita no te vayas no cambies de cara ahora que te estoy conociendo no te vayas ya volvemos en bendita si mi amor me encanta no te vayas no cambies de cara un corte y una quebrada escena de la vida cotidiana a muchos de los que nos están viendo les habrá pasado esto que debería ser un acto de amor divertido buscar el nombre para la criatura que está por nacer se termina convirtiendo en conflicto después los psicólogos nos van a explicar por qué a ver esa panza no puedo creer no puedo creer te digo que me lo imagino como Luis Alberto ay como amo a Espineta yo sabes que bueno chau José sí es una canción pero para mí si es por nombre de artista a mí me gusta más el nano Joan Manuel Serrat Joan Manuel Joan Manuel niño deja ya de joder con la pelu pero no lo van a poder pronunciar en la calle yo no lo entienden Luis Alberto es fácil bueno pero también de nena estaba pensando a mí vos sabés que me gustan los nombres de la tierra el nombre mapuche Amelelma Amelelma y Lin pero no queda bien con el apellido que tenemos pero no importa la significancia diosa de la tierra que siempre da lo que quiere una cosa larguísima una cosa larguísima aburrida no sé si pensaba algo así tipo sé Catherine algo así tan imperialista vos siempre dejate de Catherine cuando tú sabes que hagamos una cosa le pongo el nombre de mamá y punto pero Luisa el nombre de mamá punto Ana Ana para nombre de mamá Ana mamá besito Ana pero escuchame ¿por qué Ana? bueno mi mamá Catalina se llamaba mi abuela en el barco barco una historia historia pesada ni siquiera la viste pero te tengo una foto bueno si es por eso entonces le tengo que poner es la hermosa Catalina ¿no te gusta Catalina? no no me gusta me gusta Luisa como mi mamá me parece que mi mamá tiene mucho más derecho a tener una nieta con su nombre ¿por qué tu mamá tiene derecho a mi mamá porque mi mamá hace todo porque mi mamá viene acá me acompaña me ayuda hasta todo el tiempo acá siempre me chapeas a tu mamá siempre te chapeas a tu mamá y ¿sabes qué? este problema no lo hubiésemos tenido si nos cuidábamos punto la elección del nombre de un bebé debería ser un momento maravilloso donde la pareja comparte con mucho amor ese futuro hijo que está por nacer el problema es que a veces elegir el nombre del bebé se convierte en una lucha de poder para ver quién es el dueño de ese bebé que todavía no ha venido que significa que si yo elijo el nombre de mi futuro hijo siento que mi hijo me va a pertenecer un poquito más a mí que a su madre la solución radica en cambiar el estilo de comunicación de esta pareja hay que compartir y no competir que esto es lo que permanentemente ellos hacen en la mayoría de los temas como nos esclarece nuestro psicólogo como se va a llamar la chica al final no sé no tenía una resolución yo no sé como siguió la discusión pero algunos de ustedes los llamaron así por homenaje en mi caso Bautista por mi abuelo materno ahora se puso de moda Bautista todos los chicos de jardín se llaman Bautista si los polistas si ah muy cheto pero total Bautista si yo vengo de ahí por una novela que estaba mirando yo tengo ¿qué novela? hace muchos años la malparida hace poquito rosa del eco me llamo Alejandra Yelen y tengo una familia que me dice Alejandra y la otra parte a Yelen cada padre me presentó con su familia con un nombre distinto porque no se pusieron de acuerdo ¿verdad? nunca era neto bastante bien la pancita para ocho meses si era una panza toda flaca viste no había porque por ahí cuando estaba ocho meses no engordé nada de cara bárbara estabas más hinchada por el marido que tenías como hablaba el marido era insoportado sabemos por qué a Carla la llamaron Carla a mí me pusieron María Carla María por la virgen obvio y no porque mi mamá decía que Carla sola era como muy fuerte me van a poner Ludmila pero Ludmila Chudnowski es como nadie como a ella Chudnowski ¿sabaste de Mabel? nunca nadie te iba a saber por tu no Jorge, Maira Sara Sara Chudnowski esa es la que sabe de esto ¿sabes por qué me dicen Ani Ventura? porque para porque mi papá que era el himno no se corta que era búlgaro tenía una sobrina jefa de la resistencia que la mataron los alemanes y se le llamaba Ani Ventura no, nada más pero no es poco ¿pero cómo te llamas vos de verdad? Ana María pero me dicen Ani Ignacio Martín me llamo yo a mí me contaron una historia no la sé nunca me puse a averiguar de unos hermanos que se llamaban Reina Fé no sé si en la historia de la historia argentina uno se llamaba Ignacio y Martín por Güemes averigualo de tu hermano Gachito que me dijeron algo la serie furor en este momento no sonó en la Argentina en otros países es la Casa de Papel que cuenta como un grupo no espoileo nada quédense tranquilos como un grupo de hombres y mujeres deciden hacer el atraco del siglo el atraco perfecto a la Casa de la Moneda española más no le cuesta pero si andan mucho tiempo con esos mamelucos puestos y la la máscara de Dalí una careta de Dalí tienen una canción que remite a los partizanos italianos antifachistas en aquel momento era una canción que se daban fuerza para salir a pelear que dice soy un partizano si tengo que morir voy a morir y si muero sepultame y planta una flor para que la gente pase algo así cuando pase diga que linda flor una cosa así con esto que preparado mirá que mirá que mirá que producción rica de Hollywood gracias por la compañía buen fin de semana ¿qué pasa tíos y tías? ¿se apuntan un atraco? cogemos el puñetero coche y nos vamos nomás ¿qué pasa tíos y tíos y tíos y tíos y tíos y tíos? ¡Venga! 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 ¡Venga!